Uno no conoce una ciudad hasta que no visita todos sus barrios, así que allá vamos, paseíto por el Gran Bilbao. Oye, perdona, ¿para tomar un pincho? ¿Excusa? ¿Un pincho? No lo sé. ¿Una gilda? No capisco. ¿No? ¿No? Vale. No lo sé. Vale. Escusa. Gracias. Mira, hoy hay desví. ¡Opa, caipo ahí! Lo único, las trainderas aquí son diferentes, solo va el patrón. Venga, va, seguidme. Creo que podemos montar en una. Oye, ¿y los remos? ¿El Remy? No, 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 Remy. Uno solo, uno solo. Uno solo. Sin remos, dice. Este es de Bilbao, Bilbao. Ay, amá, no veía una ría de así desde el 83, tú. Esta casa me suena de Neguri. Yo creo que por ahí tiene que estar el Puerto Viejo. Oye, perdona, ¿el Puerto Viejo? ¿El Puerto Viejo? Sí, el Sireno, al final de Leaga. Nunca he visto lo que me estoy diciendo. ¿No? Vale, gracias. ¡Frey! ¡Gracias!